Hola, hoy vamos a hacer una crema de verduras. Una crema de verduras de lo más sencilla, de las que no necesitan ni sofrito previo ni nada. Vamos a ponerlo todo en crudo y a la vez. Y ya veréis que fácil y además podéis aprovechar lo que tengáis por casa. Yo en este caso tengo aquí preparado una cebolla entera, un tomate pelado, unos 300 gramos de patata que son dos patatas medianitas, dos zanahorias, un calabacín, un par de ajos, un puerro y dos tallos de apio. Pues voy a ir echando todo en la jarra y ahora vamos a pesar unos 600 gramos de agua. Voy a aprovechar nuestra balanza y vamos a pesar el agua. Es muy importante que cuando vamos a hacer cremas de verduras tengamos puestas las cuchillas en la jarra. No lo he dicho porque doy por hecho que siempre están puestas las cuchillas, en lugar de la cuchara mambo tapamos bien la tapa de la jarra y luego el vaso medidor, como hay diferentes modelos, siempre que pongamos temperatura lo dejamos caer. No lo ponemos en modo cerrado. Siempre cuando pongamos temperatura dejando caer el vaso sin cerrar. Para hacer una crema de verduras como lo único que voy a hacer es hervirlas en agua, que por cierto le voy a poner también un chorrito de aceite, como una cucharadita. Lo puedo incorporar por arriba. En este caso no le voy no le voy a poner movimiento. Dejo el vaso medidor caer y voy a programar 25 minutos porque la patata le cuesta un poquito más que las verduras. 25 minutos, 105 grados y puedo mantener la potencia calorífica a 10 pero como tampoco quiero que hierva exageradamente pues con poner una potencia calorífica de 9 es suficiente. Pues transcurridos los tres minutos para que baje la temperatura del contenido de la jarra ahora vamos a triturar y convertir la verdura y el caldo en una cremita. Lo ideal es hacerlo progresivamente, no empezar a velocidad 10 directamente porque es muy brusco. Así que vamos a poner 30 segundos a velocidad 6 y luego pondremos otros 30 a velocidad 10. Con un minuto estará la crema o puré con una textura perfecta. Podemos poner el vaso medidor en modo cerrado una vez ha bajado la temperatura. 30 segundos a velocidad 6. Y para que nos quede la textura fina fina vamos a ampliar otros 30 segundos a velocidad 10. Una vez está triturado ya a velocidad 10 vamos a esperar unos segunditos para que baje bien el contenido de que haya podido quedar en la tapa y las paredes de la jarra hacia abajo. Así que esperamos unos segundos para ya destapar. Y vamos a verter la crema. Ya tenemos la crema de verduras. Es importante también que nunca sobrepaséis la capacidad máxima de la jarra. Cuando vamos a triturar en caliente que todo el contenido no sobrepase de un litro y medio.